Y pues bueno, vamos a empezar Pokémon Stadium Kenny va a ir por Hero Pick 1, es lo que hemos visto En este Loser's Finals, Kenny llegó hasta acá con Hero Sí, un buen Hero la verdad, le gusta bastante leer el menú Y pues aprovecha muy bien todos los spells Sobre todo eso, leer el menú, lo ha hecho muchas veces Sobre todo el primer set que pude narrar de él Era de las cosas que más usaba ¡Uy, el crítico! A matar luego, luego Y con unfa aparte Un fito, como dirían mis amigos Y aquí en el Psycho, y pues ¡Ay, ay, ay! 31 Es que creo que se le acabó el unfa, o sea, solo fue el golpe del Psycho Sí, no estuvo nada mal, la verdad Quizás lo puedo haber creado un poquito más, no sé cuánto más duraba el Snus Sí, pero creo que por el porcentaje sí prefirió irse por el daño seguro Que pues evitar la posibilidad de que un B se haya despertado Pero en Side D Interesante opción con el Side D, permitiéndole No solo volver, sino castigar Ahí va Está buscando ahí el backer, los dos, los tilts Opti lo va a permanecer en el suelo Vamos por el heal Un secudo un poco más Y otro Snus, no Por ejemplo, el Psycho Pia, ahora tiene el combo Y un golpe y se puede el escudo de Gumi Pero Gumi, pues vamos a ver si lo gamepea Uy, buen drift le permitió sobrevivir Quita salirse del rango del forward smash de Lucina Uy, el Hatchet Man de Sur me va a matar Pero es muy overkill, ¿no? Ya ahorita como un upthrow hasta podría matarlo Sí, el upthrow sí se lo lleva definitivamente Pero pues veamos cuál es la opción de Gumi para empezar a traerlo de vuelta Porque se ve bastante complicado Sí, la está jugando muy bien Gumi, ahí va el zoom para recuperarse Gumi no puede hacer el edgeguard Está buscando el fair Cae un poco tarde Y el upthrow sí El bueno be out of shield La oficina defensiva que le va a permitir sobrevivir Uy, ahí escuda el weck Eso pudo haberlo matado Downs match va a matar Última stock de Gumi en este primer juego Oye, Gumi se ve un poco, pues Tal vez El no saberse el tiro Que Gumi lo está jugando bastante bien Pero vamos a ver ¿Cómo trata Gumi de traerlo de vuelta? Uy, ahí el eros accidental Que le va a permitir regresar al escenario luego, luego Poco a poco Gumi Tratando de sacar el daño que pueda Uy, ahí no le adivinó el drift que iba a tener El drift aéreo tan fuerte Ahí va a buscar el edgeguard Uy, cuidado con eso B, le va a empezar a hacer un poquito de daño Ahí va el cuenco slash Hacerle daño Cabo Uy, qué buen match de Kenny Qué rápido leía el menú Y lo mejor es que sabe qué opción conviene En qué momento El buen Kenny de seguro le iba muy bien En la primaria en lectura de rapidez Puede que sí, la verdad Es una habilidad muy importante que debes de tener Con Hero o puedes spamear Down B Y esperarlo mejor Pero sobre todo Hemos visto a Kenny usar kamikaze A su favor también O sea, no lo ha usado No spamea Sí, por accidente Sí, no lo usa nada más porque sí Es muy rápido eligiendo las opciones Sí Y ahora Gumi a cambiar a Ike A Ike Uno de también sus dos personajes que tiene Vamos a ver Es el counter Totalmente opuesto A lo que estaba haciendo A A el Fox Que vimos en Winner's Finals Ah, sí Lo contrario que hizo Geek Geek En lugar de rochear El counter es rochear Y ahora Gumi va a ir por un personaje Un poco más lento Le va a dar más espacio a Hero Sí Que no es si esto vaya a ser contraproducente al final Pues vemos Bueno, hasta ahora Pues no Porque Pues Gumi tiene una lead bastante sólida Pero sabemos que El héroe en cualquier momento Te la puede traer de vuelta Con un Sin albur Con un lo que sea Down Throw Fair Es la situación Uy, el Season si le pegaba Ya yo creo que iba a ser stock Sí Más porque Gumi ya no tenía brinco Acelerator va a ser muy interesante Cómo lo va a usar a su favor Mira cómo ve ese salto Como buscarlo hasta el infierno Pero Gumi muy bien Con ese F-Till se lleva a la primera historia Exactamente Gumi regresando rápidamente al escenario Pero Kenny Lo mató Ahora sí Nada para nadie Ambos en 0% Ahí va el Scythe Voy a pegar ya 56 En cuanto dice 56 Ese movimiento es muy bueno Ahí va el Scythe También es Muy bueno Ahí está Buscando Algún aéreo Para poder entrar A ese escudo Ahí los Scythe Ya tienen 100 Wackle Slash Ops Smash Oh, justamente Lo está pensando Pero El timing le falló un poco Kenny está Aborumando a Gumi Creo que Gumi no No se ve con las opciones Ahí va el Towns Kenny Sintiéndose muy cómodo Con esta opción Sí Se siente bastante confiado De que puede llevarse esto Con un 3-0 contundente Y lo durmió ¿Y puede ser crítico? No No va a ser crítico, pero mira el porcentaje Ya el Kaboom Al frame trapeando Kenny está jugando excelente Diciendo, oye, Giro no solo es un gimmick Es un muy buen personaje Y yo lo sé llevar a su máximo potencial Ahí curando lo poco que tenía de daño Uy Ahí queriendo leer la trayectoria Después del crack and slash, no lo logras Gumi va a buscar el gimmick por ahí Ahí está buscando por dónde se iba a recuperar El timing le falló un poquito Porque el primero era justamente dónde iba a estar cayendo Sí Sí, es que el zoom es bastante impredecible Pero sí se lo va a llevar, no Buen AirDodge, Gumi en la Blason para Ganar Momentum Ya estamos a un upthrow de ver a Giro ganar Sí O un ferno Sí, es que como Creo que empezó a cargar el CD, no sé si haya extendido Su 4-Dogs, pero pues Kenny se llevó el juego 2-0 ¿Cómo va? 2-0 Sí, vamos 2-0 rápidamente está empezando a obtener esta ventaja Está sintiendo cómodo, lo está haciendo muy bien Sí, bastante bien Y realmente empezó muy bien Gumi Ahí manteniendo control y poder Sobre todo con Icum que juega un poquito más Pega más fuerte Va a alucinar, va a una opción mucho más rápida Esta vez Quizás ya se está dando cuenta Que le está dando mucho espacio Está respetando mucho a Hero Sí Y pues Hero, si lo respetas Te puede voltear todo con un solo twack Te puede dar una leidita Y adiós Ahora vamos a ver si va a ir por un poquito más de rushdown Es lo que esperamos de Gumi Uy, cuidado con ese hatchet man Un movimiento muy lento Pero que puede ser muy mortal Horrible Te rompe el escudo Te mata Muy buen movimiento Pero, digo, o sea Kenny muy bien usando su menú Bastante inteligente Uy, te digo, el escudo Sí Va a matar Sí, va a matar Increíble Si no Kenny Bastante sólido La verdad Qué buen Hero La verdad Está mostrando O sea, Situation va a volver Ahí con el Single hit del beat Psycop Hay que tener cuidado Pero igual Gumi está en cero No creo que le pueda hacer algo Muy grave Sí Y la verdad Poco a poco Gumi Se está adaptando O sea, le está costando un poco de trabajo Este Hero Pero Pues Está un backer O un forward Más de llevarse Esto, pero el kamikaze Como dijiste Kamikaze a su favor Y se lo llevó Bastante bien Sí, muy alto porcentaje Kenny se dio cuenta De hecho Lo que me gusta cuando ve el kamikaze Es que la piensa No sé qué Sí Pero por ejemplo Ahí Gumi Se desesperó un poco Fue a hacer el rushdown Que no tenía que hacer en ese momento Sí, aparte Vimos que trató De escudarlo Y pues kamikaze Le vence al escudo Vence Mis ganas de vivir también Sí Ahí va El Cisle no va a pegar El Kakakla otra vez Tampoco daño Uy, qué buena Le leyó el que iba a brincar Gumi Y pues se lo llevó Muy, muy sólido Un 3-0 muy rápido Y ahora Kenny Se va a volver a enfrentar Con Con Geek Otra vez Veamos si se adapta Mejor Sí, vemos Vamos a ver Si se queda Hero Otra vez Trata con Con Watcho Terry Que son sus opciones Es cierto Entonces De hecho La final La grand final Tengo entendido Que se va a hacer En el stream principal Oh, perfecto Acabando el concierto Que tenemos Va a ser aquí Bueno Pues no sabemos todavía Cómo vaya Sí Mooney va a narrar acá Pero pues no No, sí Pero ya lo mandaron Otra vez Ahí viene Ahora sí Ahí vienen los dos caballeros Que ya vimos en Winner's Finals Finals